Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Así es, me da la islam, bro Vaso y lo sabe un Para probar su sabor a fresa Ani, Ani, Ani Sacertar o va a ser Amer, cash, mo, mo, co, ero, edo, mo Ani, Ani Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti Nuevas Oreos a forma alteada de fresa Imagina un mundo de Oreo con mucha crema de sabor a fresas Imagina todo este sabor para ti ¡Nuevas olio sabor malteada de fresa! ¡Hacer pedala y clamro vas oírosa de un! ¡Nuevas olio sabor malteada de fresa! ¡Nuevas olio sabor malteada de fresa! ¡Nuevas olio sabor malteada de fresa! ¡Nuevas olio sabor malteada de fresa!